¡HOSTIACO! ¡Yo me cago! ¡Fua! Espada a ti me cago ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Qué pasa, bafacas? ¿Cómo estáis? Hoy estoy aquí con Jorge Cremades ¡COÑA DA JORGE! Oye, hoy también ponerme cómo estáis, ¿vale? Que la semana pasada me lo pusisteis y la verdad es que estoy muy contento por la aceptación Oye, Jorge, ¿se puede decir que es la primera colaboración que haces en tu video? Sí, sí, la verdad es que nunca salió de mi casa, que es lo más fuerte Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, chicos? Pues algo que os ha gustado mucho Y lo lleváis pidiendo bastante tiempo, que es el creando situaciones absurdas, ¿vale? Sí, ¿tú sabes de qué vale la baila? Os lo voy a explicar yo en un momentito, ¿vale? Habrán dos papeles, uno será lo que tenemos que hacer, la acción Y el otro, el estado de ánimo con el que tenemos que hacer Y ya está, básicamente eso, vamos a ver qué situaciones absurdas pues vamos a crear ahora mismo, así que... ¡VAMOS! ¡PESO! ¡VAMOS! 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 Vale, yo ya tengo mi actitud Pues ya, pues parece de coña, pero me ha cuadrado ¿Empezamos ya? Eh, sí, sí, empezamos ¡EMPEZAMO! ¿Qué pasa, tío? Es que me da vergüenza No sé, te va a dar vergüenza, tío, pero no sé, o sea, no sé... O sea, tampoco, pues... Tengo que decirte una cosa Es que me da alguna vergüenza No, que... 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 ¡Qué vergüenza! Pero tranquilo, hombre, amigo, tranquilo ¡Qué vergüenza! Tranquilo, ¿qué me tienes que decir? ¿Qué me tienes que decir? No importa A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo que quieres cortar conmigo ahora? ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Te lo explicaría, pero me da una vergüenza Hombre, no me puedes decir que te da una vergüenza No me puedes soltar la mierda esta que me ha soltado Y encima de decirme que... Que... ¿Qué te da vergüenza? No me puedes... No me puedes decir Oye, ha estado muy bien, ¿no? Como he... como he interiorizado el estado de ánimo de... Avergonzado diciendo... Por tanto, que me daba vergüenza Sí, ya está, ¿no? Directamente le da vergüenza Perfecto ¿Estamos preparados? ¡Qué guapo eres! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Me da igual, hostia! ¡Me gusta tanto cuando te enfadas! ¡Que no! ¡Estás más guapo! ¡Qué bonito! ¡Quita el coño! ¡No! ¡Que no! ¡Mira! ¡Ponte en tu sitio! Es que tienes un genio que me excita por... ¡Mira! ¡Que me he quedado sin batería! ¿Vale? ¿Lo pones a cargar? ¡Me cago en...! ¡Que no! ¡Que no me to... ¡O encuentras una solución ahora mismo! ¡O esto no funciona! ¡Pues remover a cargar! ¡La solución es muy fácil! ¡Que tontería que estás diciendo mi chiquitillo! ¡No! ¡No me quiero enfadar y al final me voy a enfadar! Enfadate y pégame ¡Hostia, no! ¡Bien! 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 ¡Esto es por no poner el móvil a cargar! ¡Cuando! ¡Cuando! ¡Cuando tienes que cargarlo! ¡Pasao, tío! ¡Ya no es una silla ni es nada! ¡Esto qué mierda es ahora! Lo mío era... ¿Tú qué era? Enamorado. Enamorado. En la vida real, ¿eh? Yo era agresivo. Como en la vida real. Como en la vida real. Esto se hace mucho en YouTube, lo sé. Es que Jorge está aprendiendo a ser youtuber. Vale. No puedes mirarme al reloj. Bueno, yo la verdad es que yo... Yo es que ni siquiera vivo por este barrio. ¿Qué tiene que ver eso con ese reloj? ¿Necesitas que te mire el reloj para que se te quite el dolor de barriga o cómo va esto? Es que no me acuerdo cómo se mire el reloj y no sé si llevo... Yo es que no estoy aquí. Te estoy viendo. Te veo. No, no, no. A mí no me estás viendo. Entonces... Caballero, ¿me puedes mirar el reloj? A ver, por favor de mirarme el reloj. Porque necesito que me mire el reloj. Es que... Es que... Tengo una cita ahora y llevo tarde. Ya. Y yo sabría si llevo tarde si me miraras el reloj. ¡Ay, ay! La rogueta. Bueno, le miro el reloj o no le miro el reloj. Lo que no puede ser es que vaya a mirarle el reloj y encima se queje. Corría el año 2017. O sea, la semana pasada. Y yo era uno de los más prestigiosos miradores de relojes del mundo. Sí. Me dedicaba a mirar uno y otro reloj. Viajaba por el mundo mirando al Big Ben. El reloj de Praga. Grandes relojes de lo universal. Si pusieras las dos pirámides... O sea, si pusieras dos pirámides, una encima de la otra, en opuesto, sería un reloj de arena. Bueno, eso es una gilipolle muy... Vale, lo tengo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenos días. ¿A qué piso va? Pues no lo sé. La verdad que no. A ver, no sé si va para arriba o... ¿A qué piso va? Porque creo que... Al primero, al primero. De verdad, eh. Es que huele fatal aquí, eh. Es que huele demasiado mal en esa parte de ahí. Me encargamos la otra y yo también. A ver, a ver. Pase, pase, pase por ahí, pase por ahí. Es el primero. No sé si tengo que bajar aquí. Déjame ver. No, no tengo que bajar aquí. Vuelva adentro, vuelva adentro de la tensión. No, perdón. Por favor, un segundo. Vayamos al segundo porque no sé... Deja de cagarse. Oh, me cago. Deja de cagarse, por favor. No. Oh. Oh. Todo esto es lo que es. Me da asco. O no, no lo sé si me da asco. A lo mejor me gusta. Vamos al segundo. Salga de ver si es mi sitio. No tengo que ir yo. No, eh. Tengo que ir al tercero. Suba. Suba. A ver, al tercero. Yo no lo sé. De verdad, necesito ir a una casa ya, eh. Oh. A ver, al tercero. Un momento, aguántese. Oh. Por amor de Dios, no puedo más. No puedo más, de verdad. No puedo más. Pero yo no he sido, eh. O sea, toda esta pe... Yo no he sido, eh. Entonces... Yo... Yo... ¿Has sido tú? No lo sé. ¿Usted sabe algo en la vida? Pues... Hombre, sí. Tienes que saber. Es que tampoco lo sé mucho. Estoy... Estoy confundido. Tenía que disimular un pedo en el ascensor. A ver, tío. Y encima, la actitud era cagándome. Venga, va, va, pillamos, pillamos, pillamos. Última situación. Jorge. Dime, Anton. Mira, que me he quedado... Me he quedado sin... Sin... Yo sí que me he quedado contigo. Pero escúchame una cosa. Yo estoy en la ducha. Estoy totalmente enjabonado. ¿Cómo? ¿Enjabonado de dónde? No, pero... Jorge, un segundo. Escucha, si yo por mí te metías en... Si yo por mí te metías en la ducha, pero que no hace falta. Jorge, de verdad. Te come la cara. Si yo te toco la cara, te toco lo que tú quieras. Tócame el pecho. Te desnudo y te estás metiendo en mi ducha, por favor. Te estás desnudo. No, pero no te deja. Fuuu... No, 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 no hace falta. Jorge, que no hace falta. Si yo estoy contento. Fuuu... Por favor Jorge, necesito que soluciones lo del agua. Escúpeme. No, no, que me vas a escupir y me la escupa... Déjame que te escupa yo, tío. No, no. Pero de verdad, necesito que soluciones el tema del agua, ¿por qué? Es que al final voy a salir yo. Necesito... Me... 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 ¿De dónde has sacado el agua? Es el agua hirviendo de mi pecho Jafán, Jafán Jafán No hace falta Jorge Jorge de verdad que no hace falta Necesito aclarar mi cuerpo También mis ideas ahora También pero después de Esto te va a aclarar muchas cosas Jafán, no te lo esperabas ¿A que no? Porque soy imprevisible Jafán Jafán es imprevisible Vale, vale, vale Escitao, Jafán Bueno Jorge, que tal, que te ha parecido este juego Me lo ha pasado genial, me ha encantado Podemos hacerlo más veces Está el suelo mojado, lleno de papeles, una silla rota El gato está por ahí Ya sabéis lo que tenéis que hacer, si os ha gustado el vídeo ¡Pues PUM! ¡SIGUE! Chelo, por favor, no nos molestes Es que de verdad, eh Como un niño pequeño, tío No te deja levantar la cabeza Vamos a reventarle la cabeza Jafán Bueno chicos, os diría que os pasaréis por el canal de Jorge Que ahí vais a tener un vídeo que ha hecho conmigo Pero no No os paséis porque no hay nada de Antonio Podéis pasaros por el canal de Jorge Lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? No, a ver, no, a ver Pero no vais a encontrar un vídeo donde esté yo Y nada, dejar abajo en comentarios Con quien queréis que haga este vídeo La próxima vez, ¿vale? Tú, Jorge, tienes alguna opinión al respecto Abuelo mía, molaría mucho un vídeo con Ro en la red, ¿no? Ah, pues mira, con Ro en la red Ro, te reto a que vengas aquí Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo ¡Un beso, no! ¡Qué! Ey, ey, ey Por cierto chicos, deciros que hoy es el último capítulo de The Challengers Así que os dejo abajo en la descripción el link para que podáis ver Quién es el challenger de los challengers definitivos Hoy sabremos quién es el mejor Así que nada, os lo dejo ahí Y ahora sí ¡Hasta la semana que viene! ¡Pum! ¡Bia! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene!